Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo voy a resolver una duda que me habéis hecho con la web inmobiliaria y es cómo podemos hacer en nuestra cabecera para añadir la dirección, el teléfono y el mail que os lo han pedido el cliente, cómo lo podéis hacer sin que quede en dos filas el menú, la cabecera de nuestra web inmobiliaria. ¿Cómo podemos hacer que esto quede razonablemente bien? Bueno, una de las opciones es añadir esa información dentro de un logotipo en nuestra web. Entonces en una imagen siempre podéis ajustar de una manera más o menos bien eso. Pero vamos a hacerlo con un widget como lo haría yo para meter esa información. Vale, lo primero que vamos a hacer es irnos a la zona de widgets de nuestra web y nos vamos a la cabecera header write y aquí vamos a añadir un widget texto. Vamos allá, añado el widget texto, vamos arriba del todo y lo voy a poner por encima del menú o por debajo, dependiendo si queréis que aparezca antes o después. Voy a ponerlo, por ejemplo, por delante. Y aquí voy a poner la información tipo que me habéis dicho, que es dirección, teléfono y mail. Entonces voy a poner esa información y voy a hacer clic en guardar. Vale, vamos a ir mejorándolo poco a poco. Si yo voy ahora a la web, vamos a ver que precisamente pasa lo que me habéis dicho que no queréis, que es que aparezca una doble línea, que aparezca el menú, el menú solo llega hasta la mitad, aquí queda este espacio y queda feo. Vale, pues vamos a ir arreglándolo poco a poco. Lo primero que voy a hacer es decir que quiero que añada párrafos automáticamente. Hago clic en este check y hago clic en guardar. Entonces, de esa manera, lo que vamos a conseguir es que cada línea se vaya a una línea distinta. Aquí lo tenemos. Ahora sigue quedando mal porque esto no está como queremos, pero fijaros que ya al menos la información queda ordenada. ¿Cómo vamos a seguir mejorándolo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadir una serie de información en el CSS. Entonces, voy a inspeccionar el elemento y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero que vamos a fijarnos es que la zona del widget esta, en mi caso, es una zona que se llama test9. Entonces, luego lo vamos a usar en el CSS. De momento, simplemente voy a hacer una simulación. Entonces, aquí voy a escribir, por ejemplo, float left para que flote mi información con respecto al menú. Veis que de una manera tan sencilla, poner float left, fijaros que lo teníamos todo ahí y de esta manera ya queda mejor. Vale, si yo me fijo, ya está más o menos bien, pero todavía queda muy grande. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues que haya menos espacio de interlineado. Entonces, de eso se hace con line height y aquí voy a poner, por ejemplo, 10px y vamos mejorando. Ahí queda todo muy junto y aquí, como podéis ver, aquí ya lo voy juntando a nuestro gusto. Entonces, así, por ejemplo, podría quedar bien en una sola línea y no habría ningún problema. Si queremos que esto se ajuste, poco a poco lo que estamos haciendo es que se quede demasiado junto. Entonces, si lo queréis junto, como es este caso, lo que yo sí que debería hacer es hacer una fuente más pequeña para que eso no quedara tan mal. Veis que lo he bajado a 14px, 14px y esto incluso podría juntarlo más y no quedaría tan apiñado. Como veis que ahora ha quedado bastante mejor. Claro, cuanta más información añadáis en este campo, más difícil es que quede ajustado con el resto de elementos. Entonces, aquí tenéis que ver, en mi opinión, yo pondría solo aquí arriba el teléfono o pondría solo el mail o el teléfono. Toda esta información yo no la añadiría. Si os lo pide el cliente, no tenéis más remedio que hacerlo. Entonces, bueno, aquí veis cómo quedaría. Otra cosa que puedo hacer es quitar el paddy, es decir, el margen interior alrededor. Entonces, si yo hago clic así, veis cómo podéis ir ajustándolo. Veis así la diferencia de tenerlo así, a 8 o a 10. Así veis cómo hemos quitado otro poquito de espacio debajo. Entonces, así lo podéis hacer. Aquí veis cómo quedaría dependiendo de las órdenes que le estamos dando. Aquí lo podéis ver cómo lo vamos haciendo. Vale, si en vez a la izquierda lo queréis a la derecha del menú, pues en vez de float right, le digo float left. Perdón, al revés, en vez de float left, le digo float right, y ponéis la información aquí a la derecha. Vale, imaginar que a mí me gusta de esta manera, ponerlo de esta manera. ¿Cómo hago para que esto, porque claro, fijaros que si yo ahora recargo, yo recargo todo esto que estoy haciendo, desaparece. Porque estoy haciendo una simulación, ¿veis? Y vuelve a ponerse en grande y una cosa debajo de la otra. ¿Cómo puedo hacer para que realmente eso quede perenne? Bueno, si yo me voy al escritorio, yo puedo añadir diferentes cosas a mi hoja de estilos. Lo puedo hacer directamente editando la hoja de estilos o lo puedo hacer con diferentes plugins que hemos visto en diferentes tutoriales. Por ejemplo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer de dos maneras distintas dependiendo si tenéis un plugin o no. Lo voy a hacer de forma manual. Me voy a apariencia editor y me voy a ir a la hoja de estilos. ¿Veis? Aparezco en la hoja de estilos. Entonces voy a abrir en otra página la web como se ve. Entonces fijaros que si me pongo encima de este widget, le doy inspeccionar, me va a decir el nombre de ese widget. Recordad, aquí está, que en mi caso es test-9. Dependiendo del número de widgets, este número cambiará. Tenéis que revisar en vuestro caso. Y fijaros que es un identificador. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Pues me voy a la hoja de estilos, me voy abajo del todo y con mucho, mucho cuidado. Porque si quitáis algún punto y coma o hacéis algo que no debéis, podéis hacer que la web no se vea bien. Por lo que haceros copia de seguridad antes de tocar nada. Pero me voy a ir abajo del todo. Me voy a ir abajo del todo. Vámonos. Y voy a poner, como era un identificador, pongo una almohadilla. Text-9. Abro llaves. Cierro llaves. Y aquí en el medio voy a poner la información que yo os estaba enseñando. Que flote a la derecha, que tenga un interlineado de 16 píxeles y que la fuente sea de 14. Vale. Si yo lo he hecho bien, voy a hacer clic en actualizar archivo. Y si no me he equivocado en nada, si yo recargo, vais a ver que esto cambia y queda como debe de quedar. Fijaros, aquí está. Ha quedado ya el menú perfecto. Aquí está esta información y ya está todo como yo quiero que quede. Os repito, yo no pondría tanta información. Yo pondría solo el teléfono. Así lo podríamos poner en una fuente un poco más grande. Pero si porque el cliente se ha puesto pesado, o porque lo quiere, o porque vosotros mismos, aunque veáis que queda pequeño, lo queréis así, pues lo tenéis fácil. De esta manera, como os acabo de hacer, lo podéis hacer. Os repito, también podréis haberlo puesto en el propio logotipo. Hacéis una imagen en Photoshop o en Canva o como os guste. Y ponéis esa información dentro de una imagen del logo a la derecha del logo y puede quedar también bien. Y otra opción sería hacer más grande la parte del menú. Es decir, podéis hacerla más ancha. Ahora mismito, la cabecera la podríamos hacer más ancha. Lo que luego tendríamos que ajustar también las líneas estas verticales para que quedara bien. Por lo que yo creo que la manera que hemos usado es la mejor. Recordad que lo único que hemos hecho es añadir la siguiente orden. Que flote a la derecha, que el interlineado con line height sea 16 píxeles y que el tamaño de la fuente sea 14. Simplemente añadiendo esto en la hoja de estilos valdría. Vale, vamos a hacerlo de otra manera para aquellos que seáis miembros premium de la web misincrosospasivos.com. Aparte de que esta plantilla es gratuita, también podéis descargaros un plugin que está genial, que es Genesis Extender. Entonces, si tenéis este plugin y lo instaláis, en vez de ir tocando la hoja de estilos de la plantilla, que en mi opinión es mejor no tocarla para que podáis actualizar la plantilla cuando se hagan actualizaciones, fijaros que si vengo a Genesis Extender Custom, yo puedo pegar aquí el CSS que yo quiera. Entonces, en vez de pegarlo en el otro lugar, fijaros que de hecho si ahora recargo se vuelve a ver mal. Aquí está. Si yo pego esta hoja de estilos, lo pego aquí en donde pone CSS y le hago clic en salvar, yo ahora si recargo también funciona. Aquí está. Y lo que es más importante, yo no he tocado en apariencia editor, no he tocado la plantilla, por lo que si sale alguna actualización la puedo actualizar porque mis cambios no están allí, sino están dentro del plugin que acabo de enseñaros, que lo guarda en la base de datos. Entonces podéis actualizar sin problema toda vuestra web. Bueno, es algo muy concreto, quizá un poco técnico, pero como me lo habéis preguntado, aquí tenéis la solución. Espero que os sea útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!